Muéstrame tu camino hoy Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Señor 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 Postrado en mi aposento Me encontraré contigo Y en la intimidad Me enseñarás A tocar tu corazón Mi vida en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé He encontrado en ti La razón de mi existir Que pertenezco Señor Oe you — ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!